El Perú Gaming Show que es uno de los principales aportantes además en el Perú de trabajo, más de 100.000 puestos de trabajo. Y hay marcas peruanas que están destacando en la industria. Y una de ellas es Kintec, tiene marcas como Timbet y Betgana, que además tienen una fuerza muy importante en el retail y tienen una historia en particular, porque no son como la mayoría que nacieron en Lima, ellos nacieron en la Amazonía. Si ustedes se dan una vuelta por el stand de Timbet y de Betgana, van a tener toda una experiencia respecto a la Amazonía y el orgullo de sus raíces. Bueno, estamos con Gabriel Alvarado, él es el gerente de operaciones de Kintec y nos va a contar un poco más de esta historia de éxito de un empresario peruano en la industria, el entretenimiento y el juego. Gabriel, un gusto tenerte con nosotros aquí en Nativa, en esta cobertura especial del Perú Gaming Show. Muchas gracias Luis por la invitación. Como ya me presentaste, soy Gabriel Alvarado. Yo veo las marcas de Timbet y Betgana. Como lo dijiste, esta marca nació en la Amazonía, exactamente en Tingo María. Ya tenemos casi 10 años operando con Timbet. Ahora, un poco veía las estadísticas de Timbet y lo fuerte que se han posicionado, la preferencia que tiene en el mercado, pero esas más de mil tiendas a nivel nacional te permite tener una cobertura total. O sea, prácticamente en gran parte de los distritos puedes ir a apostar en Timbet. Esto es fundamental, pero tiene un alcance muy importante en provincias. ¿Cómo ha sido su estrategia? Bueno, nosotros comenzamos, como te comenté, en la selva y poco a poco fuimos mostrando cómo era a los franquiciados nuestro modelo. Les enseñamos a cómo operar y en lo que más nos concentramos fue que al cliente le gusta una casa de apuestas, un sistema confiable, seguro y de calidad. Y eso fue lo que brindamos. Ahora, la otra vez tuve la oportunidad de visitar una tienda de Timbet y me gustó la experiencia que se vive en la tienda. Sientes todo un ambiente, por ejemplo, de fútbol, el pasto sintético, todo muy ordenado, la tensión. Hay una preocupación constante por el servicio al cliente. Es algo... No es una tienda... No es cuestión de hacer comparaciones, pero realmente sientes casi que estás como un estadio. Es que nosotros nos brindamos, nos ocupamos en la experiencia del usuario, como tú lo dijiste. No es que solamente vas a ir a recargar y listo. Tú vives la experiencia del fútbol. En muchas de nuestras salas recibes cortesías de parte de la tienda, bebidas gratis, canchitos, lo que sea. Y puedes ver un partido junto a tus amigos a todo volumen, clásico de Perú. Todo eso nos preocupa porque sabemos que con lo que se queda del usuario es con la experiencia. Ahora, y he visto también que están cada vez más fuerte en digital. Hemos visto a Carlos Lobatón, estaba en el stand, ayer estaba Andrés Mendoza, la gente tomándose fotos. Tienen un podcast también que, si no recuerdo, la otra vez casi tenía mil conectados en vivo. O sea, con un estudio de producción propia. Es decir, están articulando. En el retail ya les fue muy bien, pero ahora el otro gran paso es ser fuertes en digital. Exacto. Tenemos mucha experiencia en retail, como te dije, casi 10 años, pero sabemos la necesidad del online. Por eso es que estamos invirtiendo y apostando por esto porque sabemos que es el futuro. Y lo que sí es que no nos olvidamos del retail porque queremos entrar con muchas ganas al online, pero de todas maneras queremos que el cliente siga viviendo esa experiencia. Porque él va a nuestras salas y puede hacer cualquier apuesta online o retail. Gabriel, ¿y tú cómo? Y es interesante el perfil del gerente en una casa de apuestas que sea un gerente muy joven como tú. Porque puede conocer más al usuario, al usuario joven, al usuario que puede tener 20, 25 años, 27 años, pero que de acá a unos años, si ya está acostumbrado a apostar, va a tener un ticket mucho más alto. ¿Ese es un valor agregado para la empresa? ¿Conocer este segmento joven? Exacto, porque en mi caso, yo empecé en esta industria desde los 17 años. Claro. Me invitaron a viajar al extranjero para capacitarme y acepté y doy todo mi punto de vista, como tú dices, como joven, y trato de implementar todo eso. ¿Cómo es la industria del gaming, de los juegos, de las apuestas, de acá en adelante, ahora con esta nueva coyuntura, de la regulación y todo lo demás? Yo creo que es... ¿Cómo es el futuro? La regulación es muy bien recibida. Nosotros lo necesitamos, en realidad, para que el propio apostador se necesita más confiado y vea que es una marca que tiene una licencia promisitura y no hay problemas con eso. En el tema del online, estamos totalmente de acuerdo con el impuesto, no tenemos problema, pero sí tenemos ciertas observaciones con el retail, porque en comparación con el online, en el retail, un franquiciado puede gastar en alquiler, puede gastar en personal y muchos costos más. En cambio, en el online, sabemos que solamente opera uno y no hay más gastos por el estilo. Hay más costos fijos. Hablemos un poco del stand, porque está muy bonito. Se nota que le han metido mucha cabeza. Hay toda una experiencia alrededor del stand, ¿no? Sí, realmente nuestro equipo de marketing nos sorprendió. Bueno, le dijimos que queríamos algo tradicional, porque no tenemos vergüenza de dónde somos. Esa es nuestra cultura. Orgullo. Exacto. Entonces, queríamos que se muestre y nuestro equipo de marketing realmente es un excelente trabajo. Muy bien. ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué viene para Kintec? ¿Para TeamBet? ¿Para BetGana? Pero especialmente para TeamBet, porque es la marca muy bien posicionada que tienen en el mercado y que las demás la ven con... No, no es. Es un competidor importante. Se ha vuelto un jugador muy importante TeamBet. Claro. Con TeamBet tenemos más de mil salas, como sabes. Con BetGana tenemos 400, pero con TeamBet comenzamos. Hay como que un sentimiento ahí un poquito más fuerte, ¿no? Queremos terminar el proceso de la licencia. Una vez que este año estemos establecidos, vamos por toda América Latina. Muy bien. Bueno, Gabriel, un gusto tenerte aquí en Nativa y poder conocer un poco más desde la perspectiva de negocios lo que es Kintec, una empresa con gran visión, con crecimiento y que es una muestra también de los empresarios exitosos en la industria del entretenimiento. Gabriel Alvarado estuvo con ustedes y nosotros, por supuesto, aquí en Nativa nos conecta. Nos vemos en una próxima entrevista para conocer más a fondo toda esta industria del gaming. Nos vemos en breve con otra entrevista aquí en Perú Gaming Show 2024.